de la alegría. En la liturgia de hoy meditaremos la sanación del ciego que nos prepara para la gloria de la resurrección. Comencemos cantando el canto número 309 del libro Floricanto A A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos porque espero tu misericordia. ¿Cómo están los ojos de los esclavos, hijos en las manos de sus señores? Así están nuestros ojos en el Señor, esperando tu misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos porque espero tu misericordia. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Muy buenas tardes a todos en esta misa que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde esta iglesia hermosa de Santa Teresa de Ávila. Esta santa misa se ofrece por Laura Dolan, también se ofrece por Miguel y Mari Farías, Cristian Bryan, Juan y el eterno descanso de Juan Eduardo Arriola y también se ofrece esta misa por todos los que nos están escuchando, particularmente quienes están afectados tristemente por esta pandemia del coronavirus. Por ellos ofrecemos esta santa misa y unámonos todos en oración, aunque sea por audio, sabiendo que pues sus intenciones están aquí presentes y las traigo justamente aquí hasta el altar del Señor. Hermanos, para prepararnos a celebrar dignamente estos sagrados misterios, que nosotros reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que por tu palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano, concede al pueblo cristiano prepararse con generosa entrega y fe viva a celebrar las próximas fiestas de la Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Continuamos ahora con la primera lectura. Lectura del libro de Samuel. En aquellos días dijo el Señor a Samuel, ve a la casa de Jesús en Belén, porque de entre tus hijos me he escogido un rey. Llena, pues, tu cuerno de aceite para ungirlo y vete. Cuando llegó Samuel a Belén y vio a Elías, el hijo mayor de Jesús, pensó, este es sin duda el que voy a ungir como rey. Pero el Señor le dijo, no te dejes presionar por su aspecto ni por su gran estatura, pues los he descartado, porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Así fueron pasando ante Samuel siete de los hijos de Jesús. Pero Samuel dijo, ninguno de estos es el elegido del Señor. Luego le preguntó a Jesús, ¿son estos todos tus hijos? Él respondió, falta el más pequeño que está cuidando el rebaño. Samuel le dijo, hazlo venir, porque no nos sentaremos a comer hasta que llegue. Y Jesús lo mandó a llamar. El muchacho era rubio, de ojos vivos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel, levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno con aceite y lo ungió delante de sus hermanos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada, nada, me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce, para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada, nada, me faltará. Por ser un Dios, fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto, así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado, me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada, nada, me faltará. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios, me unges la cabeza con perfume, y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada, nada, me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin términos. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada, nada, me faltará. Segunda lectura, lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, en otro tiempo ustedes fueron tinieblas, pero ahora, unidos al Señor, son luz. Vivan, por lo tanto, como hijos de la luz. Los frutos de la luz son la bondad, la santidad y la verdad. Busquen lo que es agradable al Señor, y no tomen parte en las obras estériles de los que son tinieblas. Al contrario, repruébanlas abiertamente, porque si bien las cosas que ellos hacen en secreto da rubor a un mencionarlas, al ser reprobadas abiertamente, todo queda en claro, porque todo lo que es iluminado por la luz, se convierte en luz. Por eso se dice, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo será tu luz. Palabra de Dios. ¡Honor y gloria a ti, Señor Jesús! ¡Honor y gloria a ti, Señor Jesús! Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. ¡Honor y gloria a ti, Señor Jesús! ¡Honor y gloria a ti, Señor Jesús! El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. ¡Honor y gloria a ti, Señor! En aquel tiempo Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Jesús respondió, ni él pecó, ni tampoco a sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió. Mientras es de día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo y, solo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo, Ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban, ¿No es éste el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían, es el mismo. Otros, no es él, sino que se le parece. Pero él decía, yo soy. Y le preguntaban entonces, ¿Cómo se te abrieron los ojos? Él le respondió, el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo, Ve a Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron, ¿En dónde está él? Les contestó, no lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron, ¿Cómo había adquirido la vista? Él les contestó, me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban, ¿Cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego, ¿Y tú, qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó, ¿Qué es un profeta? Pero los judíos no creyeron que aquel hombre que había sido ciego hubiera recobrado la vista. Llamaron pues a sus padres y les preguntaron, ¿Es este su hijo del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron, ¿Sabemos que es este nuestro hijo y que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? ¿O quién le haya dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenselo a él, ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque estos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron, ¿Ya tiene edad? Pregúntenle a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron, Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Contestó él, Si es pecador, yo no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez, ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó, Ya se lo dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron, Discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló a Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre, Es curioso que ustedes no sepan de dónde viene, y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron, Tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron afuera. Supo Jesús que lo habían echado afuera, y cuando lo encontró le dijo, ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó, ¿Y quién es, Señor, para que yo crea en Él? Jesús le dijo, Ya lo has visto. El que está hablando contigo, ese es. Él dijo, Creo, Señor. Y postrándose, lo adoró. Entonces le dijo, Jesús, Yo he venido a este mundo para que definan los campos. Para que los ciegos vean. Y los que ven, queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con Él le preguntaron, Entonces, ¿También nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó, Si estuvieran ciegos, no tendrían pecado. Pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Palabra del Señor. El día de hoy estamos celebrando una misa muy especial. Este domingo es el cuarto domingo de cuaresma. Y justamente, pues es un domingo especial, porque es uno, quizá para muchos de los que nos están escuchando, es el primer domingo que escuchan. Vaya, que no pueden acudir a la misa. Por eso les digo que es un domingo especial. Pero también es especial por el Evangelio. Porque fíjense que, pues, en las lecturas, nuestro Señor nos dice que, a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de todas las tragedias, pues, que nos puedan suceder, Él siempre está con nosotros. El Señor es mi pastor. Nada me faltará, dice el Salmo 22. El Evangelio de Juan, capítulo 9, se le conoce como la curación del ciego de nacimiento. Y es un evangelio muy rico, que les recomiendo leer en sus casas, cuidadosamente, completo, de tal manera que ustedes puedan ver todos los detalles que hay aquí. Quiero detenerme en dos aspectos. Número uno, Jesús, al encontrarse a un ciego, Él lo cura. Lo primero que hace Jesús es un ritual, que es un ritual, bueno, no lo podemos entender del todo, pero es un ritual en el que Él toma elementos de la tierra, como en este caso es el lodo, y elementos divinos, como en este caso, pues, es su sagrada saliva, los mezcla, y con esa, y en medio de un ritual, pues, libra al ciego de nacimiento. Otro elemento que tenemos que destacar aquí, pues, es justamente la, el desdén de los fariseos, de los fariseos, y los, en general, pues, los jerarcas, que en ese entonces, pues, guiaban al templo de Jerusalén. No solamente eran los fariseos, sino, pues, ustedes saben que eran los escribas, y otros grupos que no querían a Jesús, que no lo aceptaban como lo que es, verdadero Dios, verdadero hombre, el Mesías, el Salvador de la humanidad. No lo aceptaban, y no lo aceptaron nunca, y este es un ejemplo de esto. La gente se preguntaba, en ese entonces, recuerden que, muchas veces, el pueblo de Israel, pues, atribuía las calamidades, a pecados de sus ancestros, y particularmente las calamidades que le sucedían a un individuo, pues, los, inmediatamente el pueblo de Israel, inmediatamente sin tener ningún discernimiento, lo atribuía a un pecado que, pues, sería recibido como castigo. Por eso, pero Jesús hace la precisión, y aquí ya, justamente, los, los corrige. El pueblo de Israel les dice, bueno, ¿quién pecó para que éste naciera ciego? ¿Fueron sus padres, o incluso sus abuelos? Y Jesús les da una respuesta muy clara, ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así para que se manifestaran las obras de Dios. Y es justamente la nueva visión que Jesús nos da. Hay, efectivamente, pecados que se deben, pues, a la imprudencia del hombre. El Señor nunca, pero nunca, no es el autor ni de los castigos, ni de los, ni de las calamidades. Puesto que el Señor es todo bondad, y toda simplicidad, Él no puede, por ningún motivo, pues, ser el autor de las cosas malas. Son los hombres quienes, tristemente, pues, se buscan, van por malos caminos, ellos mismos se buscan, andar en, tener una situación, una enfermedad, en algunos casos. Por ejemplo, piensen en, no sé, las personas que usan droga, pues, obviamente, llegaron a un punto en que estas personas, pues, se arruinarán su cuerpo y van a llegar a morir. Se arruinan su cuerpo y arruinan la vida de los demás. Nadie los obligó a tomar drogas. Ellos mismos las tomaron, y por tanto, pues, ellos mismos se enfermaron. Piensen en los alcohólicos, lo mismo. Pues, ellos mismos se metieron en el alcohol, fueron adictos y poco a poco, pues, fueron destruyendo su cuerpo. Hay algunas enfermedades que, obviamente, sí se explican por el pecado del hombre, pero otras no. Por ejemplo, en este caso, el ciego de nacimiento. Es muy difícil establecer parámetros para establecer juicios, como los que hacían automáticamente en el pasado. de decir, ah, este ciego de nacimiento, por tanto, algo hizo, porque, pues, no, o sus padres pecaron, porque, pues, ¿cómo que nació ciego desde el nacimiento? Como les digo, esto lo vino a corregir Jesús y dijo, pues, no es así, no es en todos los casos, y, pues, Dios no puede ser el autor ni de calamidades, ni tampoco justamente de cosas que le suceden al hombre, que él mismo a veces se los busca. Una cosa importante aquí es lo que hace Jesús. Miren, Jesús no solamente cura el alma, sino que cura también el cuerpo, viceversa. A este ciego de nacimiento, pues, él, Jesús, primero lo libra del pecado, y después le cura el alma, con el objetivo de que vea y pueda adorar al verdadero Dios por quien se vive, y por eso lo tenemos en el Evangelio. Este ciego de nacimiento no podía ver, sus ojos estaban cerrados a la fe, pero cuando él lo cura, lo cura del cuerpo y también del alma, de tal manera que él puede, Jesús lo capacita, lo cura de su ceguera espiritual y de su ceguera física. Al momento de sanar, él, y cuando vea a Jesús con sus ojos físicos, inmediatamente, los ojos del alma se le abren, y él reconoce aquí al Señor como el Mesías. Le dice, Jesús, cuando ya recubró la vista, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y el que era ciego ya estaba viendo. Ahora le dice, ¿quién es ese Señor para que yo crea en Él? Y Jesús le responde, ya lo has visto, el que está hablando contigo ese es. Y inmediatamente el ciego confiesa y hace su acto de fe, creo Señor, y postrándose lo adoro. Fíjense que en nuestros días, pues diferentes calamidades nos, y también los, las, el pecado mismo, pues hace que Jesús, que más bien que nuestros ojos, poco a poco se van llenando de cataratas. Este ritual que hizo Jesús, en, justamente con el ciego, es lo que, es el mismo ritual que se hace en el bautismo. Los que se recuerdan del bautismo, recuérdense que al final, el Padre, pues toca los ojos, la boca y los oídos, del que está siendo bautizado del niño, los toca y les dice, efetá, ábrete, ¿para qué? Y parte del ritual del bautismo, que es lo mismo que Jesús es, Jesús es, el Padre, nosotros le decimos a los que estamos bautizando, como parte del ritual del bautismo, les decimos, para que después, con estos ojos, puedas ver la fe, para que con estos oídos, puedas escuchar la palabra de Dios, y a su tiempo, con esa lengua, puedas proclamar, la gloria de Dios. Es el mismo rito que se hace en el bautismo. ¿Por qué se hace así? Pues simplemente, porque es lo mismo, es decir, es Jesús mismo, en la persona del sacerdote, quien en el bautismo, hace el mismo gesto, que tuvo con el ciego de nacimiento. Por eso tomó el ritual litúrgico, parte de Juan capítulo 9, porque la idea es que el que se está siendo bautizado, al no estar bautizado, sigue en las tinieblas. No puede, su alma sigue cerrada, porque no ha sido bautizado. Pero con el bautismo, Jesús mismo, lo llama a esa persona, por su nombre, lo dice, yo te recibo, en parte de la iglesia, yo te bautizo, no es el sacerdote X, Juan, o Pedro, o Luis, o Alfonso, el que bautiza, sino es Cristo mismo quien bautiza. Y es él, como parte del bautismo, que toca esos ojos, esa boca, y esos oídos, para que se le abran a la gloria, y para que después, en su tiempo, ahora cuando es niño, pero cuando crezca, se abra, para ver, y escuchar la gloria de Dios, y con esa boca glorifique, y con su vida también glorifique a Dios. ¿Qué sucede en nuestras vidas? Pues simplemente, que a pesar de que fuimos bautizados, pues poco a poco, aunque Jesús nos haya abierto los ojos del alma, y los ojos, y nos haya abierto los, el oído, pues resulta que, sale como en las cataratas, en el alma también se van haciendo velos, como uno va teniendo velos en las cataratas, obviamente pues, lo que nos va cegando, los ojos del alma, pues es el pecado, poco a poco, como una persona, ustedes saben, quizás muchos de ustedes, han tenido cataratas, y pues saben que poco a poco, esa vista se va nublando, 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 hasta que llega un punto, que ya no ven absolutamente nada. Lo mismo sucede con la fe, cuando una persona, a pesar de ser bautizada, no practica la fe, no reza, no ora, no acude al sacramento de la confesión, no acude a la misa, va a la misa, y cuando, cuando le nace, o sea, un domingo sí, y veinte no, pues poco a poco, esa alma, aunque se le vea muy buena, y todo por fuera, esa alma se va llenando de cataratas, las cataratas, pues no nada más es el pecado, sino también la inconsistencia, el no rezar, el no acercarse a Dios, el no acercarse a la luz, las cataratas también, pues tristemente, se dan, las cataratas del alma, por muchas calamidades, que a veces la gente tiene, sin culpa de ellos, pues ustedes saben, tristezas que suceden en la vida, injusticias, angustias de la familia, son también parte de aquellas cosas, que pues tristemente, quedan como cataratas del alma, y van cegando, cegando, cegando esos ojos de la fe, y pues tristemente, al final, si no se cuidan esas cataratas del alma, se van perdiendo, y que es lo que sucede, pues que al final, van matando el alma, o al menos, esa alma, pues que antes era capaz de ver, ya no ve, piensen por ejemplo, en aquellas personas, que pues antes eran muy católicas, muy acercadas a la iglesia, y después, pues simplemente, por las calamidades, las angustias de la vida, los problemas, las tribulaciones que tuvieron, se fueron alejando, y aunque en un principio, eran muy acercadas, muy, venían mucho a misa, y quizá promovían, pues poco a poco, al alejarse de Dios, al alejarse de la palabra, al alejarse de la luz, pues simplemente, esas cataratas, fueron creciendo, y llegaron a un punto, en que, pues tristemente, cegaron el alma, por completo, ¿cuál es la curación, de, para estas cataratas, del alma? Pues la curación, es como Jesús lo dice, acercarse a él, acercarse a él, acercarse a él, en el sacramento, de la confesión, acercarse a él, donde está presente, es decir, en la palabra sagrada, la palabra bendita, la palabra divina, en la sagrada escritura, tiene la capacidad, de reabrirnos, esos ojos, y removernos, esas cataratas del alma, la palabra divina, tiene ese poder, que es magnífico, poder que ninguna palabra, tiene, porque ahí está, el espíritu santo, que actúa, en la palabra divina, esa palabra, con la fuerza, con el poder, de remover, todos los velos, que tengamos en el alma, y por eso, la acercarse a Jesús, en los sacramentos, en la confesión, principalmente, en la sagrada eucaristía, pero también, cuando no se puede, como en estos casos, pues justamente, en la sagrada escritura, ahí nos podemos refugiar, y el Señor, nos va justamente, a remover las cataratas, del alma, justamente, en estos, eso se los voy a decir, al final, pero una de las recomendaciones, que les hago, para justamente, en estos tiempos, en que pues muchos, no pueden, acudir al sacramento, de la confesión, o incluso a la misa, pues yo les recomiendo, que además de ver la misa, en sus casas, pues también, tengan la, la costumbre de leerla, leerla, la sagrada escritura, cómprense el Magnificat, cómprense, hay muchos libritos, misales mensuales, que se pueden comprar en línea, en estos tiempos, muchos, el Magnificat, por ejemplo, lo está ofreciendo, totalmente gratuito, de tal manera, que ustedes pueden acceder, y leer la palabra de Dios, o simplemente, cojan cualquier biblia, y empiecen a leer, por ejemplo, el Evangelio de Juan, y ahí, quédense con toda la semana, leyéndolo, meditándolo, es un Evangelio muy rico, particularmente, por ejemplo, pueden leer, Juan 9, pueden leer, Juan 14, que son, pues justamente, historias, narraciones, evangélicas, muy poderosas, que les van a ayudar, en estos tiempos difíciles, como les decía, pues al final, les voy a dar, algunas instrucciones, para cómo vivir este tiempo, alejados de, pues en algunos lugares, no se pueden ir a misa, y otros no se pueden ir a confesión, en fin, pero pues ya les daré, justamente, algunos detalles, al final, en la sección de los avisos, ahora pongámonos de pie, dispongámonos, a rezar el credo, todos juntos, en sus casas, pues les pido también, que lo recen con nosotros, acá, estamos simplemente, cuatro o cinco personas, las necesarias, para llevar adelante la misa. Vamos a profesar nuestra fe, creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y la tierra, de todo lo visible y lo invisible, creo en el Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación, bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa, fue crucificado, en tiempos de Poncio Pilato, padeció, y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo, recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas, creo en la iglesia, que es una santa católica y apostólica, confieso que hay un solo bautismo, para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro, presentemos al Señor, nuestras intenciones, por los catecúmenos, que recibirán los sacramentos, de la iniciación cristiana, en la Pascua, para que crezcan en el conocimiento, de la fe, roguemos al Señor, te rogamos Señor, por los pueblos más pobres, para que reciban apoyo, los que más tienen, puedan alcanzar la paz, y la seguridad, en el mundo entero, oremos, te rogamos Señor, por todos los que padecen necesidad, y sufren tentación, para que sean fortalecidos, con la gracia del Señor, oremos, te rogamos, te rogamos Señor Dios, te pedimos también, especialmente en esta misa, por todos los que nos están escuchando, y también por aquellos que están enfermos, que no pueden salir de casa, afectados por el coronavirus, te pedimos también, por todos los enfermeros, médicos, y personal sanitario, que atiende, a pues justamente en los hospitales, como héroes verdaderos, a todos los enfermos, por el coronavirus, oremos al Señor, te rogamos, óyenos, por esta comunidad, y por todos los que nos escuchan en línea, para que el Señor, les dé la paz, y la tranquilidad, en estos tiempos, rogamos al Señor, te rogamos, ahora en silencio, desde sus casas, desde donde nos escuchen, presentemos al Señor, nuestras intenciones, roguemos al Señor, te rogamos, óyenos, y para que el Señor, termine, con su brazo poderoso, y su mano extendida, esta pandemia, que azota el mundo, roguemos al Señor, te rogamos, óyenos, apiédate Dios, y Padre nuestro, de tu iglesia suplicante, y atiende propicio, a quienes se humillan, de corazón ante ti, para que nunca les falte, tu ayuda, a los que participan, en estos divinos misterios, por Jesucristo, nuestro Señor, Amén. Canto de presentación, número 313, límpiame, Señor. Límpiame, Señor, de todo lo que no es de ti, lléname con tu amor, límpiame, Señor, de todo lo que no es de ti, lléname con tu amor, límpiame de toda culpa, lávame de mis pecados, lléname de mis pecados, lléname de mis pecados, purifica mi alma, abre mi corazón, lléname de todo lo que no es de ti, lléname con tu amor, guíame en senderos justos, muéstrame tu verdad, ayúdame en mi trabajo, construyendo la comunidad, lléname de todo lo que no es de ti, lléname con tu amor. Oren hermanos para que este sacrificio mi y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre y de toda su santa iglesia le presentamos Señor llenos de alegría estas ofrendas para el sacrificio redentor y pedimos tu ayuda para celebrarlo con fe sincera y ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque el mismo por el misterio de la encarnación condujo al género humano que caminaba en tinieblas a la luz de la fe y a quienes nacían esclavos del pecado los elevó renacidos por el bautismo a la dignidad de hijos de adopción por eso todas tus criaturas en el cielo y en la tierra te adoran entonando un cántico nuevo y también nosotros unidos a los ángeles te aclamamos diciendo sin cesar santo, 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 santo es el Señor Dios del universo lleno de la tierra el cielo y la tierra de tu gloria en sus casas se ponen de rodillas Padre misericordioso te pedimos humildemente por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor que aceptes y bendigas estos dones este sacrificio santo y puro que ofrecemos ante todo por tu iglesia santa y católica para que le concedas la paz la protejas la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francesco con nuestro obispo Gregorillón y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica acuérdate Señor de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces por ellos y todos los suyos por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti eterno Dios vivo y verdadero reunidos en comunión con toda la iglesia veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor la de su esposo San José la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo Andrés Santiago y Juan Tomás Santiago Felipe Bartolomé Mateo Simón y Tadeo Lino Cleto Clemente Sixto Cornelio Cipriano Lorenzo y Crisógono Juan y Pablo Cosme Damián y la de todos los santos por sus méritos y oraciones concédenos en toda tu protección por Cristo nuestro Señor Amén acepta Señor en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa ordena en tu paz nuestros días líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos bendice y santifica esta ofrenda Padre haciendo la perfecta espiritual y digna de ti que de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu hijo amado Jesucristo nuestro Señor el cual la víspera de su pasión elevando los ojos al cielo hacia ti Padre Dios Todopoderoso dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Amén 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 del mismo modo acabada la cena tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos y dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Amén 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 este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús por eso Padre nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo tu Hijo nuestro Señor de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos te ofrecemos Dios de gloria y majestad de los mismos bienes que nos has dado el sacrificio puro inmaculado y santo pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación mira con ojos de bondad de esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel el sacrificio de Abraham nuestro padre en la fe y la oración pura de tu sumo sacerdote milquisedec te pedimos humildemente Dios Todopoderoso que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu hijo al participar aquí de este altar seamos colmados de gracia y bendición por Cristo nuestro Señor amén acuérdate también Señor de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz a ellos Señor y a cuantos descansan en Cristo concedeles el lugar del consuelo de la luz y de la paz y a nosotros pecadores siervos tuyos que confiamos en tu infinita misericordia admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires Juan el Bautista Esteban Matías y Bernabé Ignacio Alejandro Marcelino y Pedro felicidad y perpetua Ágata Lucha Agniete Cecilia Anastasia y todos los santos y acéptanos en su compañía no por nuestros méritos sino conforme a tu bondad por Cristo Señor nuestro por quien sigues creando todos los bienes los santificas los llenas de vida los bendices y los repartes entre nosotros por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tu quieres y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes en sus casas dense fraternalmente la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo En este momento desde sus casas pueden ustedes hacer otro acto de contrición, por ejemplo, la oración del Señor mío Jesucristo, que ahora la voy a decir en voz alta para que ustedes también la puedan decir en voz alta. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador, padre, redentor mío, me pesa de todo corazón haber pecado. También me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno. Propongo enmendarme y evitar las ocasiones próximas de pecar. Confío, me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Aquellos que están en casa es el momento de practicar la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros dentro de mi alma, pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. Así, yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre con el espíritu y fervor de los santos. Como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno a toda vos. No permitáis, Señor, que jamás me separe de vos. Amén. Amén. Canto de comunión número 310, Lavaré mis ojos. Lavaré mis ojos en las aguas de Siloé, para ver el rostro del caminante de Nazaret. Se abrirán mis ojos y se hará la luz, para ver en todos el rostro de Cristo Jesús, para ver en todos el rostro de Cristo Jesús. Ciego soy, ciego voy, a lo largo del camino, sin poder reconocer a los que marchan conmigo. Pero esta oscuridad, que no tiene amanecer, se vuelve un grito en la noche, Jesús, que yo pueda ver. Lavaré mis ojos en las aguas de Siloé, para ver el rostro del caminante de Nazaret. Lavaré mis ojos en las aguas de Siloé, para ver en todos el rostro del caminante de Nazaret. Lavaré mis ojos en las aguas de Siloé. Vamos a hacer esta oración que quizá ustedes conocen. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe. Por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor Dios, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia para que podamos siempre pensar lo que es digno y grato a tus ojos y amarte con sincero corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de concluir y dar la bendición final, quiero dar algunos consejos. Miren, como ustedes saben, pues en la mayor parte de las iglesias de los Estados Unidos y de otros países, pues están cerradas y pues obviamente no hay misas públicas, no hay liturgias públicas. Pero sepan que la misa en privado sigue llevándose a cabo y pues tiene el mismo valor que pues que la misa pública o privada, simplemente sin asistencia de fieles. Nosotros los sacerdotes ofrecemos la santa misa a diario en privado. Pues en estas circunstancias difíciles no se puede tener, no nos permiten tener asistencia de público. Entonces, yo que les recomiendo. Número uno, pues que ustedes durante la semana busquen alguna misa que se transmita en vivo. Por ejemplo, la que ofrece EWTN, la que ofrece en Virgen de Guadalupe Radio, que se ofrecen totalmente en vivo. Yo les pido que pues así, sobre todo los domingos, pero bueno, también entre semana lo pueden hacer, dispónganse como si estuvieran en la misa, es decir, prendan el radio o prendan la tele para seguir la misa. Siéntense alrededor de una mesa, silencien todos los aparatos para que, como si hagan de su casa un templo, una iglesia, la iglesia doméstica, ya sabíamos que es la familia. Pero háganla de manera física, pongan un mantelito en su casa con una vela y la Sagrada Escritura. Si ustedes tienen el misal, pues vayan siguiendo la misa y en sus casas, con toda la familia, como les digo, pónganse alrededor de una mesita, con su mantel, con las velas, con la Sagrada Escritura y escuchando o viendo la Santa Misa y siguiéndola como si estuvieran presentes. Eso háganlo sobre todo los domingos, pero también entre semana pues lo pueden hacer. Yo les recomiendo que sobre todo el domingo pues lo hagan de esta manera, o sea, que no estén, vaya, o sea, estén lavando los trastes, estén lavando ahí la ropa. Y por ahí escuchan un pedacito de misa, ya se les fue otro, no. El domingo, en estas circunstancias, hagan de su casa un templo. Entonces prepárense y silencien teléfonos, apaguen televisiones. Si quieren, pues las cortinas las pueden cerrar, en fin, pero que puedan ver. Y dedíquense esa hora a la Santa Misa, sobre todo el domingo. Los otros días, pues bueno, puede ser diferente, pero como les digo, pues no se distraigan en que están lavando, planchando. Pero este no, que el domingo al menos sea directamente como si estuvieran aquí en la misa. Luego lo segundo, pues como no pueden recibir la comunión físicamente, pues al menos hagan la comunión espiritual. Que es la que yo les había, la que acabo de rezar yo. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar, etcétera. Háganla, porque esa es una oración que en realidad nosotros, bueno, todos tenemos que decir todos los días. Porque pues obviamente los que tenemos el privilegio de decir la misa, bueno, la gente, los feligres, es que vienen a misa, pues reciben a Cristo todos los días. Pero, pues en estos tiempos en que no se puede, pues al menos lo pueden hacer espiritualmente. Y de esa manera unirse a Jesús en donde quiera que esté, obviamente sacramentado está presente siempre en cualquier tabernáculo. Ahí está presente Jesús sacramentado. Únanse espiritualmente a Él. También les pido otra cosa. Miren, los domingos es, el domingo es, es decir, están dispensados de venir a misa. Lo que no los dispensa es el domingo tomarlo como día sagrado. Es decir, están dispensados de venir a misa, efectivamente. Pero lo que no están dispensados es de tomársela como si fueran vacaciones. O sea, ustedes tienen, la iglesia dispensa de la asistencia a misa, pero eso no los dispensa de que el domingo sea el día del Señor y que por tanto lo tienen que dedicar a Él. Esto quiere decir, entre otras cosas, que porque no vienen a misa, pues ya se la toman de fiesta y se van a jugar. Bueno, ahorita no pueden porque todo está cerrado. Pero de eso no están dispensados. Es decir, como les digo, ustedes tienen que en su casa seguir la misa por radio, por televisión y dedicar todo el tiempo a esa misa. Y en su defecto, pues los que no, porque trabajan, en fin, durante este tiempo, pues no están dispensados de rezar y de dedicarle al Señor el tiempo que Él se merece en el domingo. De eso no se dispensan. Otra cosa, las confesiones. Miren, en muchos lugares, sobre todo, sé que nos escuchan en Texas, pues la mayor parte de los confesionarios, bueno, muchas iglesias están cerradas y no pueden ir a confesión. Hagan un acto de contrición perfecta. Es decir, arrepiéntanse de sus pecados de manera muy profunda. Y de esa manera, pues, prometan que ustedes van a ir al sacramento de la confesión en cuanto estén abiertos. Y de esa manera, pues ayudan un poco a limpiar su alma con un acto de contrición perfecta y prometiendo que van a ir al sacramento de la confesión en cuanto tengan acceso. Quiero decirles que en muchos lugares, muchas iglesias, aunque no tienen liturgias públicas, sí tienen un lugar para rezar, tienen un horario. Pero consulten con su parroquia, consulten con su diócesis para ver qué horario está abierta y también justamente saber en qué horario pueden acudir a confesión. Hay iglesias que efectivamente están los padres confesando en diferentes horarios, obviamente, pero vaya a su parroquia, pregúntele a su párroco, visite el sitio web. Y bueno, si tiene la dicha de que el párroco transmita la misa todos los días en Facebook, pues ya tiene, hay un avance. Entonces, en la iglesia de Santa Teresa de Avila tenemos la iglesia abierta de cinco a ocho, de seis de la mañana, de seis a nueve de la mañana, seis a nueve de lunes a viernes y cinco a ocho de la tarde, lunes a viernes. Durante ese horario hay confesiones de tal manera que pueden venir a la confesión, pero como les digo, lo mejor es en sus parroquias que nos están escuchando desde otros lugares, pues referirse a su párroco y a su iglesia para saber en qué horarios, pues ustedes pueden acudir a la misa. Y bueno, pues como les digo, finalmente con esto concluyo, no se dejen alarmar, siempre infórmense bien, chequen la fuente oficial, no estén mandando locuras por textos, cadenas de locuras que manda la gente, que no están cercioradas o verificadas por una autoridad competente o por una persona profesional, por favor, paren esas cadenas de locuras que manda la gente, de que cómo se va a curar la gente del coronavirus, de que tómese un limón con vinagre y ya cuando se curan, esto es pura mentira y pura fantochería, no se crean. Y la persona, por favor, que reciba eso, inmediatamente bórrelos y bloqueen a esa persona, porque en estos tiempos ustedes tienen que acudir siempre a la fuente oficial, que en el caso de los Estados Unidos es el Centro para Prevención de Infecciones, que es el CDC por sus siglas en inglés, y ahí pueden tener toda la información, cada estado tiene su propio Ministerio de Salud, su propio Departamento de Salud, tienen que referirse al Departamento de Salud o en su caso, pues directamente al hospital necesario o donde venga una fuente de información confiable y como les digo, pues el señor pidamosle que nos saque y nos libre de esta epidemia, pronto pedimos al señor que pronto pase, cuídense, no salgan, obedezcan las leyes civiles y obviamente las leyes eclesiásticas y pues obviamente traten de salir lo menos posible hasta que pues este periodo pase y esperemos que sea muy pronto para volver todos a abrazarnos y a estar juntos compartiendo en la mesa del señor. En sus casas se ponen de pie, el señor esté con ustedes, inclinados para recibir la bendición. Protege, señor, a quienes te invocan, ayuda a los débiles y reaviva siempre con tu luz a quienes caminan en medio de las tinieblas de la muerte. Concedeles que liberados por tu bondad de todos los males alcancen los bienes supremos, por Jesucristo nuestro señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La alegría del señor sea nuestra fuerza, podéis ir en paz. Cántico de salida número 706, Éxodo y liberación. Peregrino, peregrino por un camino que va a morir. Si el desierto es un arenal, el desierto de tu vivir, quien te guía y te acompaña en tu soledad. Solo Él, mi Dios, que me dio la libertad, solo Él, mi Dios, me guiará. Solo Él, mi Dios, que me dio la libertad, solo Él, mi Dios, me guiará. Peregrino, que a veces vas sin un rumbo en tu caminar, peregrino, que vas cansado de tanto andar. Buscas fuentes para tu sed y un rincón para descansar, vuelve, amigo, que aquí en Egipto lo encontrarás. Solo Él, mi Dios, que me dio la libertad, solo Él, mi Dios, me guiará. Solo Él, mi Dios, que me dio la libertad, solo Él, mi Dios, me guiará. ¡Gracias! ¡Gracias! Inspiración diaria para tu viaje cuaresmal.